¡Dios es bueno hacia mí! ¡Dios es bueno hacia mí! De las llamas del infierno mi vida rescató Y la deuda del pecado al pagó Con su sangre derramada mi vida transformó Porque Dios es bueno hacia mí ¡Dios es bueno hacia mí! ¡Dios es bueno hacia mí! De las llamas del infierno mi vida rescató Y la deuda del pecado al pagó Con su sangre derramada mi vida transformó Porque Dios es bueno hacia mí ¡Dios es bueno! En ayer me permanece bien y me dará aquella felicidad que mi alma le lavar. Dios es bueno hacia mí, Dios es bueno hacia mí. De las llamas del infierno mi vida rescató y la deuda del pecado empagó. Con su sangre derramada mi vida transformó porque Dios es bueno hacia mí, Dios es bueno hacia mí. Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno hacia mí, Dios es bueno hacia mí.